¡Gracias! Hay un ejemplar en español, por lo menos un ejemplar en español, y por lo menos un ejemplar en inglés, más viejito que esta edición, de este libro. Ese es en Persuasion. Ensayos sobre persuasión. Les voy a leer, son una serie de, obviamente, de ensayos, artículos y libros pequeños que Keynes escribió, tratando de persuadir a la gente. Entonces, es así como comienza el libro, tiene un prefacio. Here are the collecting croakings of a quote here, the croakings of a Cassandra, who would never influence the course of events in time. ¿Alguien quiere traducir eso más o menos? Ahí de nuevo. Croakings, son lamentaciones. Aquí están recolectadas las lamentaciones de 12 años. Los lamentos de una Casandra que nunca pudo influir en el curso de los eventos a tiempo. ¿Quién es Casandra? ¿Alguien sabe algo, Marisa? Bueno, en donde Apolo la maldijo, podía decir el futuro, pero se maldició en la que me llegó a creer. Entonces, yo estaba prediciendo a todos los de Estrellas sobre la caja de Estrellas, pero nadie le fue yo. Sí. Entonces, por eso se compara a Keynes con Casandra. Por eso. Los economistas son los hijos de Casandra. Porque podemos pronosticar el desastre que viene en el futuro, pero no tenemos que... Yo creo que esto es cuando ocurre una crisis económica, no se echan la culpa. Ok, no nos escuchaban. Ok, entonces sí, por si quieran ver el libro. Está muy bonito. Tiene toda una serie de ensayos. Incluso algunos ensayos justo antes de la Gran Depresión y luego después de los años mundiales. Ok, bueno, nos hemos quedado las razones por las cuales Marx escogió el modelo ricardiano. Modelo económico, modelo económico de Marx. Y ya se nos está muy bien este marcador. Entonces, déjame lo ponerme más cerca. Ok, entonces, todas las razones. Entonces, vamos a poner la primera razón. Ok, influencia ricardiana es el inciso influencial ricardiano. Ok, entonces, uno. Una teoría laboral de valor. Ok, entonces, Carlos Marx o Karl Marx, veía en el proletariado, en el proletariado, principalmente los obreros, en el proletariado, la antítesis, la antítesis, la antítesis. En este grupo le llamé clase mercantil, y en el grupo uno le añadí otro apodo, clase mercantil o burguesía. Burguesía. Ok. Smith y Ricardo afirman. Smith y Ricardo. Ricardo. Afirman. Afirman. Que la única medida, la única medida, medida. Confiable, 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 de valor, de valor, se basa, se basa, en trabajo, en trabajo. Ok, entonces, esta es la teoría objetiva de valor. La teoría objetiva de valor. Ok, nada más para recordarles. Ok, entonces, vamos a poner, vamos a poner. Ok, las teorías de Senior y Say, las teorías, las teorías. De William Nassau Senior y Jean-Baptiste Say, afirmaban, afirmaban, lo contrario, lo contrario. El valor de un bien es subjetivo. El valor de un bien, de un bien. El valor de un bien es subjetivo, subjetivo. Y algunas teorías, algunas teorías, de fondo de salario, de fondo de salarios, como las de mí, como las de mí. Se usaban, se usaban, se usaban, para atacar, atacar, sindicatos, sindicatos. Ok. Tengo un paréntesis muy grande aquí de mil, no lo voy a poner ahorita, lo voy a poner como termine todo esto. Entonces, ahí nada más recuérdame. Dos, la relación inversa, la relación inversa, inversa, entre salarios, salarios y beneficios. Ahorita le dejo de hablar a mi amigo el pintado. Ok, entonces, no reposamos esto mucho. En el modelo ricardiano, un aumento en el salario no aumenta el precio del maíz. Un aumento en el precio del maíz se aumenta el salario, el salario natural. Pero un aumento salarial no aumenta el precio del maíz. Lo que hace es disminuir la tasa de beneficios, es lo que voy a poner aquí. Ok, entonces, en el modelo ricardiano, un aumento en el salario, el salario, W, no aumenta, no aumenta el precio, la P mayúscula. Ok, lo que sucede es lo siguiente, aumenta W, aumenta W, puede ser salario natural, salario de mercado, serte disparibus, disminuye los beneficios. Esa parte no la vimos muy detalladamente, quise verificar, porque normalmente es muy pregosa. Déjenme cambiar el pintado. Ahí está. Ok. Entonces, Adam Smith, todo el punto 2, Adam Smith, Adam Smith, afirma, afirma, que el salario, el salario, depende, depende, y ahora sí les pregunto, depende de qué, cómo se determina el salario en el modelo de Adam Smith. Cómo se determina. César, escoge una persona. César, escoge una persona. Carlos. César, ¿cómo se determina el salario? Sí, lo estaba pensando. Ok. Ok, escoge una persona. La persona que más se recuerda es un sociólogo. Porque es una frase que los sociólogos usan mucho. Carlos, ¿verdad? O, Carlos, sociólogo. Entonces, dale, Carlos. No estoy seguro, pero probablemente por... No, 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 no. ¿Pueden ser una palabra o tres palabras? Ok, los voy a ayudar. Nada que ver, no es. Dale, Carlos. La cantidad de trabajo, no sé. Ok, no, escoge una persona. La correlación de fuerzas se determina por medio de la negociación entre trabajadores y patrones. Entonces, Adam Smith afirma que... ¿Por qué me meto los dentes, pero? Ok, Adam Smith afirma que... Afirma que... No, 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 no. Estoy aquí. El salario depende de... De... La correlación... La correlación... La correlación... De fuerzas, de fuerzas entre, entre trabajadores, trabajadores, y capitalistas, y capitalistas, y capitalistas. Todos estos conflictos, los de Ricardo y los de Spín, todos estos conflictos, son exactamente... Son exactamente... Son exactamente... Exactamente... Lo que una mente... Lo que una mente... Dialéctica... Dialéctica... Está... Buscando... Buscando... Carlos Marx busca conflicto y lo encontró. Lo encontró con Smith, lo encontró con Carlos. Entonces, por eso prefiere reconocimiento clásico a otras corrientes. Ok. Tercero... Tercero... Satanización... 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 De clases... De clases... Dominantes... Ok. Vamos a ver esto. Entonces... Según Adam Smith... Según... Según... Adam Smith... Adam... Smith... Ok. Si las tasas de beneficio son altas... Una tasa de beneficio alta... Ok. Flechita... Hacia la izquierda... ¿Eso qué indica? Si la tasa de beneficio es alta, ¿cuánta competencia hay en esta economía? Manolo... Mucha o poca. Visto. Trato de acordarte. Sí. Taza de beneficio alta. Taza de beneficio alta. Taza de beneficio alta. Taza de beneficio alta. ¿Mandé? No, de hecho hay poca competencia. Y el país es pobre o rico. Sí, poca competencia y el país es pobre. Poca. competencia país pobre país pobre esto según es mío ok según Ricardo según Ricardo según Ricardo las rentas o si las rentas aumentan aumentan ok etc. los terratenientes se benefician eso que se benefician pero los beneficios los beneficios totales totales hacia donde se dirigen o que les pasa aumentan, disminuyen o se quedan igual dale por favor ley, escoge una persona Eugenio muy popular hoy disminuyen muy bien se dirigen a cero los beneficios totales se dirigen a cero se dirigen a cero y sete disparus la economía alcanza la economía alcanza ¿cómo se llama el Ragnarok económico? ¿cómo le llamamos? aquí el Ragnarok económico ¿cómo se llama? dale el estado estacional muy bien el estado estacional alcanza el estado estado estacional el estado estacional ok entonces entonces a Carlos Marx a Carlos Marx Carlos Marx le gusta le gusta la economía economía clásica clásica porque tiene como ya es nuestro anciano porque tiene grandes grandes villanos colectivos clases sociales que son los malos de la película esta película esta película tiene clases sociales clases sociales como villanas ok como Catalina ok como villanos que villanos no no has escuchado Catalina querido hablar de Catalina si ok si o como Soraya como se llama ella Soraya la maldita aliciada Soraya no bueno ok ya termina la serie de pintarrones hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido Marisa si algunas teorías algunas teorías algunas teorías de fondo de salarios como las de mil se usaban para atacar sindicatos y ahorita vamos a repasar eso un poquito había otra mano levantada mándale me prometí que en el último se dijo antes de la viñeta algunas teorías de fondo de salarios que hayan como las de mil se usaban para atacar sindicatos ok otro detalle mande dice mi de Ricardo disemperidad confiable de valor se basa en trabajo si se basa en trabajo si se basa en trabajo mande para dominantes dominantes doctor es mil es que es mil m i l l m i l l ok otra otra si la flecha va hacia el izquierdo mande la antítesis de la burguesía ok la antítesis de la burguesía ok ok ahora este ya lo vio Palomo les traje lo que les prometí hace una semana la manera de atrapar a un marxista ok aquí está entonces lo que hacen es agarran esto y lo dejan en una mesa aquí en la facultad eso especialmente si es filósofo marxista no lo puede evitar se va a traer y lo va a tratar de agarrar ok Kinder Surprise Kinder Surprise es una mercancía muy especial para los para los marxistas porque por empezar es para niños entonces esta mercancía según ellos quiere inculcarle al niño el valor interno de una mercancía capitalista porque adentro de este huevito de chocolate hay un juguete elaborado en un gulag chino de Vietnam algo así de plástico entonces esto fascina y tienen discusiones filosóficas acerca de esto de hecho esto está prohibido en Estados Unidos Kinder Surprise los marxistas creen que está prohibido porque es una manera demasiado descarada de defender el capitalismo ahora les voy a leer la advertencia atención sorpresa no apta para menores de tres años las partes pequeñas podrían ser ingeridas o inhaladas ok se recomienda si lo van a comer se recomienda la supervisión de un adulto entonces alguien escoja niño o niña levanta la mano pedales niño o niña si son si son hombres pueden escoger niña no hay ningún problema por mí no hay ningún problema ah por cierto tienen tres sellos de estos excesos de que fregamos si le deben poner sellos a la mañanera que se yo le pondría a la mañanera que se yo le pondría a la mañanera exceso tonterías si yo que o sea Andro que le contestó al Senado Europeo le llamó borregos hipócritas ignorantes mentirosos ¿no? ¿me algo pasó? a ver ok ya creo que se ha trabado ya otra vez pero no ok entonces déjenme sí yo sé lo que dijo Andro del Parlamento Europeo vamos a borrar aquí sí 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 ok vamos a borrar este ok ahora ¿dónde estoy? el paréntesis se me va a olvidar si no lo pongo ahorita ok entonces paréntesis 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 ok paréntesis pero no es que se volvió ampliar ¿se volvió ampliar? sí ¿no? a ver este perdón no está bien ¿no? Sí, ahí está. Entonces, el modelo de Meal, el modelo de John Stuart Meal, dos L's, afirmaba, afirmaba que la demanda laboral, la demanda laboral, depende, depende del capital, capital, circulante, circulante, usado, usado para el fondo de salarios, para el fondo de salarios. Entonces, la oferta laboral, la oferta laboral, depende del número de personas en busca de empleo. Los salarios, los salarios, los salarios, se determina, determina, determina. Solamente, solamente, la cantidad, la cantidad relativa, relativa de capital circulante, de capital circulante, circulante, respecto, respecto a trabajo, a la cantidad de trabajo, L mayúscula. Ok, entonces, la implicación de esto es lo siguiente. Vamos a borrar aquí. El gobierno, entonces, no logra aumentar salarios con un salario mínimo. La implicación, la implicación política, la implicación política, el gobierno, el gobierno, no puede, gobierno, perdón, no puede, no puede aumentar, aumentar. Los pagos totales, los pagos totales, los pagos totales, al trabajo, al trabajo, es decir, W por L mayúscula, imponiendo, imponiendo, un salario mínimo. No, ese es el paréntesis. Entonces, este modelo de humil se usaba para atacar sindicatos que querían o exigían aumentos salariales. Ok, ahora nos vamos al punto cuatro. Nos vamos al punto cuatro. Y déjenme, no, todavía no. La teoría subjetiva, la teoría subjetiva, subjetiva, iniciadas, iniciadas, por gente como Cé, Jean-Baptiste Cé, Jean-Baptiste Cé, ok, afirma, afirma, lo siguiente, el salario, el salario es igual al valor de qué. Piensa en intro la microeconomía laboral. Piensa en intro la microeconomía laboral. ¿El salario es igual a qué? O piensa en microeconomía laboral. ¿El salario real es igual a qué? ¿El salario es igual a qué? ¿Al valor del producto de trabajo? Muy bien. ¿El salario es igual al producto marginal de trabajo? Ok, déjala por aquí. ¿El salario es igual al valor del producto, muy bien, producto marginal de trabajo? Trabajo. Sotelo es igual a una persona, la persona más cautelosa del aula. Ok, Sara, ok. ¿Qué estás suponiendo cuando dices eso? Que el mercado laboral es? Perfectamente competitivo. Muy bien. Mercado laboral. Mercado laboral. Perfectamente competitivo. Perfectamente competitivo. Ok, pregunta. Bien, bien fácil. ¿A Marx le gusta esta afirmación? Sí o no? No. Ok, Rocco, ¿por qué? Te voy a ayudar. ¿Cuánta explotación hay si te están pagando exactamente el valor del producto marginal de tu trabajo? No hay. No hay. Entonces no hay drama. No hay conflicto. Por eso no escoges. No le gusta. Ok. Los terratenientes, los terratenientes, terratenientes y capitalistas, capitalistas, reciben, reciben el valor del producto marginal de sus insumos. El caso es que no hay explotación aquí, no hay explotación aquí. Y por eso a Marx no le gusta esto. Marx conocía estos modelos, de hecho se burla de estos economistas. En su obra, el capital manifiesto del Partido Comunista, en sus apuntas de 1844. Sí, sabía, pero no le gusta. No los escogió por ello. Ok, entonces, sí, no me pintaron dos. Si no alcanzan a ver, pueden hacerle como Marisa. Que se mueva de un lado a otro. No me molesta. Me vamos a borrar aquí. Me debería preguntarle a Perales, ¿qué vas a hacer con ese chocolate? ¿Te lo vas a comer o vas a capturar a un marxista? No, es difícil la cuestión. Pero yo creo que comerlo. Para todos los caracos. En serio. Ok. Marisa es un marxista. Sí. O lo puedes vender. A tapar a mí. Lo vendo para ser mi capitalista. ¿Mandés? Lo vendo para ser mi capitalista. Sí. Ok. El capital y la tierra. El capital. Y la tierra. Y la tierra. Generan valor. Generan valor. Valor. Por medio. Por medio. Del trabajo. Del trabajo. En ellos. Ok. Aquí sí me tengo que meter un poquito a teoría ricardiana del valor, pero no mucho. La maquinaria y la tierra. La maquinaria. La maquinaria. La maquinaria. La maquinaria. Y la tierra. Y la tierra. Tienen valor. Tienen valor. Y producen. Y producen. Gracias. Gracias. Al trabajador. 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 A ver. Déjenme ver. Sí. Sí. Gracias al trabajador. Gracias. Al trabajador. Trabajador. Estos insumos producen. Estos insumos. Producen bienes. Producen. Bienes. Bienes. Cuya producción total. Cuya producción total. Producción total. Vale más. Vale más. Que el valor. Que el valor. De los insumos. Lo dije un poquito redundante, pero espero que se entienda. Ok. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un breve ejemplo. De teoría ricardiana de valor. Ejemplo a uno. Ejemplo a uno. Ok. ¿Cómo calcula Ricardo? El valor de 100 kilogramos de maíz. Ok. Los voy a guiar en esto porque no lo vimos en acciones pasadas. Ok. Lo primero que vamos a suponer. Solamente se usan. Solamente. Se usan. Dos insumos. Trabajo. Trabajo. Y maíz. Y la tasa de beneficios es igual a cero punto. Cero punto uno. Diez por ciento. Ok. Entonces, lo que va a hacer, lo que va a hacer David Ricardo para calcular el valor, va a ser eso. Vamos a borrar aquí. Vamos a botar. Va a ser eso. El valor del maíz. Valor de maíz. Me interpone 100 kilogramos. Esto va a ser igual a uno más la tasa de beneficios. Multiplica W. Ok. Ok. Entonces, el salario va a ser igual a... Sí. Y el salario. El salario. Es igual a 50. Entonces, sustituyendo el valor del maíz. 100 kilogramos. Va a ser igual a uno más cero punto uno. Uno que multiplica 50 por 100. Déjenme ver otra vez esto. Perdón. No son 100 kilos de maíz. ¿Cómo calcula el valor de un bien que usa 100 unidades de trabajo? Disculpen. 100 unidades. Ok. Nada más va a haber un insumo, trabajo. Y los valores se van a quedar igual. Solamente. Si usamos. Trabajo. L igual a 100. La tasa de beneficios es igual a 0.1. Y W es igual a 50. Por hora. Por manera de trabajo. Ok. Entonces, ya. Entonces, el valor del maíz. 100 unidades de trabajo. El valor del maíz. Va a ser igual a 1.1. Por 50 pesos. Por 100. Y eso va a ser igual a 5.500. 5.500. Ok. Ahora, Mark se va a fijar en la siguiente división. Se va a fijar en la siguiente división. El valor del maíz es igual a 5.000 más 500. Es el desglose. O sea, va a ser igual a la cantidad de trabajo que se hizo por el salario que le pagaron. Más un extra. Este extra es lo que el trabajador o los trabajadores producen. Ese extra es lo que el patrón le roba al trabajador. Este extra, este extra, lo produce, lo produce el trabajador o los trabajadores. Trabajadores. Ese extra. W por L mayúscula por TV. Es lo que el capitalista le roba. Toma un concepto de David Ricardo y lo reacomoda. Eso es muy típico de Marx. Es lo que va a ser. Ok. Ok. Muy bien. Entonces. Entonces. Y en manos de Carlos Marx se convierte en la gran injusticia del capitalismo. Ok. Terminamos. Sería pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Mándeme. En el primer punto de vista de los salarios se determina y ya no está solo con la mente. A ver, espérame. Aquí. Abajo. Sí. Aquí. A la izquierda. La primera parte. Ok. A ver. El modelo de transporte afirma que la demanda laboral depende del capital circulante usado para el fondo de salarios. Ajá. Pero la oferta laboral depende del número de personas en busca de empleo. Ajá. Los salarios se determinan solamente por la cantidad relativa de capital circulante respecto al trabajo. Ok. Ok. Por nada. ¿Quién más tiene calor? A ver. Vamos a abrir la puerta. A ver si no está más ahí. ¿Qué es lo que produce el trabajador? Ok. Sí. Lo que para David Ricardo es la tasa de beneficios de producir maíz. Para Carlos Marx es la plusvalía que el patrón le quita. Porque para Carlos Marx esta TV proviene del trabajador. Esa es la propiedad del trabajador. El trabajador le da un valor extra al bien, más allá del valor de los insumos que se usan. En este caso nada más se usa trabajo, ¿verdad? Entonces, realmente, si no fuera por la TV, esto valdría 5 mil pesos. Exactamente W por L, pero el trabajo tiene esta propiedad que genera un extra. Sí. Sí. Ese extra, según Marx, le pertenece al trabajador. Y es lo que el patrón le quita. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. En la flechita de ese pizarrón, dice, gracias a trabajadores, ¿estos qué? Ah, estos insumos producen bienes cuya producción total vale más que el valor de los insumos. Ahí, en la otra flecha donde dice B maíz, igual a 5 mil más 500. En el segundo, o sea, aquí arriba tenemos B maíz igual a 500 y luego 5 mil más 500. ¿Cómo? Ah, son 5 mil 500. Sí, son 5 mil 500 ahí arriba. Ok, gracias por verificar. Ok, déjenme borrar. Entonces, ustedes van a, si van en YouTube, hay marxistas en YouTube, de hecho, hay un marxista en particular que se ha vuelto muy famoso gracias a YouTube. Y, este, una cosa que dicen mucho en inglés, profit is theft. Los beneficios son un robo. Están despojando. Eso te pertenece. Ok, vamos a borrar aquí. Bueno, viste marxista, porque yo nunca lo he escuchado decir algo coherente, pero Richard Wolff. Richard Wolff. Sí, es famosillo. Lo entrevistan a cada rato, porque no tiene absolutamente ninguna vergüenza, pero sí, no sé, es una de esas personas. Es como el máster muñeos de los marxistas. Sí, me gusta cambiar vidas. Ok, entonces, ¿dónde estamos, dónde estamos, dónde estamos? Yo estoy acá. Ok, ahora estamos listos para estudiar las leyes del movimiento del capitalismo. Ok, es un nombre muy dramático. Ok, ahora. Profe, ¿podría cambiar el pizarrón, por favor? Como los clásicos, como los economistas clásicos, clásicos. Este usa un análisis, un análisis dinámico, dinámico, en su modelo. O su modelo es dinámico. Sí, es decir, se mueve a lo largo del tiempo. Ok. Al igual que Smith, al igual que Smith, o casi, casi al igual que Smith, casi al igual que Smith, Smith. Marx busca, busca leyes que describen, que describen, describen el movimiento, el movimiento del capitalismo. Lo que estoy a punto de poner es sumamente dramático. Este es Marx en su pleno. Ok. Entonces, aquí va. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Entonces, los marxistas y los chairos cuando son chiquitos aprenden esto. Ok. Les enseñan esto. Las leyes, las leyes del movimiento, del movimiento, del capitalismo, capitalismo, se basan, se basan en seis, seis pilares. Aquí les vamos. Primero, teoría laboral de valor. Ok. Esto no es tan importante. No es tan importante. Pero sí les ayudo a los marxistas a medir la explotación laboral que afirman que hay. Ok. Se lo pueden quitar y van a seguir hablando. Ok. Te haría valorar el valor. Dos. Es como, y yo no quiero comparar a los marxistas con cucarachas. Pero es como cuando le cortas la cabeza a una cucaracha. Nunca lo han hecho. Sí. Sí, sigan. Siga moviéndose. Sí. O sea, si le puedes cortar la teoría laboral de valor a un marxista y sigue. Sí, sí. Sigue. Sigue chairiando. Ok. Teoría de valor. Lo hago. Plusvalía. Plusvalía. Y plusvalía relativa. Esto sí es muy importante para ellos. Si les quitas esto, se les acaba el rango. Ok. Tres. Tres. Tendencia. Tendencia. Descendiente. Descendiente. Tres. 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 que forman parte integral del capitalismo. Cinco, concentración, concentración de capital. Y seis, lucha de clases. Lucha de clases. Ok, esos son los seis pilares. Vamos a ver, no necesariamente uno por uno, teoría laboral de valor no lo vamos a ver tanto. Pero sí, vamos a verlos, al menos en la conclusión. Ok, ok. Déjenme cambiar los tromones. Bueno, le doy una vuelta más y lo voy a cambiar. Déjenme cambiar los tromones. Me tengo que reafirir la costumbre de cambiar de tromones en cada vuelta. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar los tromones. Ok, entonces, este modelo, lo que a mí me gusta en lo personal, en el modelo, en el modelo de Marx, de Marx, hay tres variables, hay más, pero hay tres variables protagónicas. Protagónicas. Es como la guerra de las galaxias. Hay más personajes. Pero realmente, esta es la historia de Luke Leigham. Sí. Por eso, en la última discotecología que fue una... Porque ya se murieron los tres. Uno en cada... Cada película. Ok. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron? Sí. Ok. Porque las acabo de arruinar. Ok. Entonces, la S minúscula. ¿Qué es la S minúscula? Son beneficios netos. Beneficios netos, incluyendo, incluyendo, renta e intereses. Este es todo lo que va al capitalista. Ok. Ok. Esa minúscula. Luego, V minúscula. Capital circulante. Solamente, solamente va a a a los trabajadores. A los trabajadores. A los trabajadores. Y finalmente, C. Materia prima más depreciación de capital. Este, creo que Marx le llama capital fijo. Capital fijo. Materia prima. Materia prima. Más. ¿Qué dije? Materia prima. Más. ¿Cómo te voy a un doctor? Depreciación de capital. Depreciación de capital. Se puede presentar esto de una manera más complicada. Pero la verdad es que la manera en que lo voy a hacer un Marxista diría que es demasiado básica. Pero la diferencia es que mi versión sí se entiende. Lo que le puedo decir a muchos Marxistas. Vamos a por aquí. Por cierto, en Juárez no me quieren mucho los Marxistas. ¿Por qué? ¿Por qué? no te voy a preguntar por qué. no tiene nada que ver con eso. Ok. Entonces. Noto técnico. Noto técnico. Está constante. Capital. No fijo. Constante. Constante. Ok. Ok. No. 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 Llamaba. Llamaba. La letrita C. Capital. Capital. Constante. Para él. Para él. Perdón. Para él. La materia prima. No es COVID. La materia prima. Solamente. Solamente. Le pasa. Le pasa. Su valor exacto. Su valor exacto. Al bien producido. Al bien. Producido. Ok. Y el capital. El capital. Le traspasa. Le traspasa. El valor. Al bien. Igual. Igual. Al. Desgaste. De la mano. La depreciación del capital. Y esa idea. La tomada de Ricardo. La de Ricardo. Realizaba el valor. La porción del capital. Al valor del bien. Ok. Ok. Muy bien. Entonces. Ahora vamos a hablar de explotación. Dos. Explotación. Y muy brevemente vamos a hablar de teoría marxista de valor. Que había. De. Ok. Entonces. Una cosa que Marx hace mucho. Marx reescribe. Reescribe. Un poquito. De hecho un muchito. Un poquito. La afirmación. La afirmación. Básica. Básica. De. David. Ricardo. Ok. Terminé una serie de pintarrones. Ahora que quieran ver que no puedan ver. Esperáles. Antes de pasar la explotación. El último parro. Igual. Igual. Igual al desgaste de la maquina. De precisión de capital. Manager. De arriba. De capital. No. Marx y Amaba. Le pasa su valor. Su valor al bien producido. Si la materia prima. Vale mil pesos. Le pasa exactamente mil pesos. Al bien producido. Ok. Y el capital. Le pasa el desgaste. O sea. Cuánto valió esa depreciación. Ok. Ok. Entonces. Y luego ya llegamos a la parte dramática. De que el capital es trabajo muerto. Que sobrevive. Chupándole la sangre al proletariado. De todos. Ok. Vamos a volver. Ponle un video mágico así. Ok. Entonces déjame cambiar la ventana. Cambiar la ventana. Vamos a volver. Por favor. Ok. Entonces. Entonces. Vamos a ver. ¿Cómo estoy? Ok. Eso es lo que dijo Gabriel Ricardo. La única manera. La única manera. Objetivo. 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 De medir. De medir. El valor. De un bien. De un bien. Es por medio. O es con. La cantidad relativa. La cantidad. Relativa. De trabajo. De trabajo. Socialmente. Socialmente. Acertable. Acertable. Entonces. Es una valoración relativa. Ok. Ok. Entonces. Si te tomó. Tres horas para producir. El bien. Y cuatro horas para producir. El bien. Tres horas de trabajo. Cuatro horas de trabajo. El valor relativo. El bien. Es tres cuartos. Es lo que dijo Ricardo. Así trataba de medir. El valor. Ok. Ahora. Fíjense. Cómo. Cambia esto con Marx. La única. La única. En azul. No. Lo voy a escribirlo. La única. Fuente. Fuente. De valor. De un bien. De un bien. Es. La cantidad. Socialmente. Aceptable. Socialmente. Aceptable. Otro elemento. Otro elemento. De trabajo. De trabajo. Para su producción. O de su producción. De su producción. Ok. Esto es importante. David Ricardo quería medir el valor del bien. Por medio del trabajo. La única manera objetiva de medir el valor. Valor. Para Marx. Esto se convierte. En la única. Fuente de valor. Ok. Y Marx se olvida de cantidades relativas de trabajo. Eso no le importa. La cantidad relativa. No. Es la cantidad. Socialmente. De aceptable. De trabajo. Que se usa en su producción. Así lo cambió Marx. Ahora. Muchos historiadores del pensamiento económico. Se viven enojados con Marx por esto. Porque malinterpretó por mucho la teoría de Ricardo. Y si eres historiador del pensamiento económico. Aparentemente. Esto te hace enojar un chorro. A mí no. Historiadores del pensamiento económico. A mí me hacen enojar otras cosas. Estaba hablando ayer con una persona. Que dice que soy muy corajudo. Por aquí. Porque ya me río de esto. Pero sí. Sí me hacen enojar. Tradiciones que yo veo en este país. Como por ejemplo. Cuando dirección. Escribe una carta. Todas las cartas de dirección. Comienzan con. Por medio de la presente. Ok. Eso. Es una estupidez. Por medio de la presente. Constato que Lorenzo Blanco. Sí trabaja aquí. Ok. Por medio de la presente. No modo que por medio de la presente. Una vez le contesté al director. Así. Por medio de otro mensaje. Que te voy a mandar hoy. Voy a decir. Papá. ¿Qué estás haciendo? Pues es una estupidez. Estaba haciendo. Y la persona. Pero es que tú no entiendes. Es Luzanza. Y yo me valio. Es. Es estúpido. Ok. Ok. No sé si. Hasta el día. ¿Mande? Nada. No. La maestra. Llega el chat. ¿Llega el qué? La chasa. Llega. En la clase. Ah. Ok. Sí. Como por ejemplo. Esto. Esto. Yo no me arrepiento de lo que hice Lorenzo. Pero si te ofendí. Me disculpo. Sabes muy bien que me ofendiste. Si no te arrepientes. No te estás disculpando. Ok. Para Marx. Para Marx. Para Marx. O me encantas Lorenzo. Así me dijo una mujer aquí en Montaña una vez. Tú me encantas Lorenzo. Me encantaría casarme con un hombre como tú. Ah. Y luego se fue. Aquí estoy. O sea. Me enojé. No me rompió el corazón. Yo por aquí. ¿Qué quieres? Eres una tonta. O sea. No. Habla bien. El valor de un día. ¿No? Si llegas a tener hijos conmigo. Yo les enseño a hablar. Por favor. El valor de un bien. Proviene. Te quedas callado. Proviene de. La cantidad promedio. No le hables a mi hija. La cantidad promedio. Promedio. De trabajo. De trabajo. Necesaria. Necesaria. Para. Su elaboración. Déjenme agregar algo ahí. Entonces. Para Marx. El valor de un bien. Proviene de la cantidad promedio. De trabajo. Entre paréntesis. Nada más para enfatizar. Socialmente necesaria. Para su elaboración. Socialmente. Esto es redundante. Socialmente necesaria. Para. Su. Elaboración. Elaboración. Ok. Entonces. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. En promedio. En promedio. En promedio. Necesitamos. Yo no sé si esto está cierto. Con ejemplo. Necesitamos. Diez. Horas. De trabajo. Tele mayúscula. Para. Producir. Producir. Inadela. De la. Ok. Unos trabajadores. Unos trabajadores. Trabajadores. Locos. Locos. Requieren. Requieren. De. 20 horas. 20 horas. Ok. Ok. 20 horas. Otro grupo. Otro grupo. Más aplicado. Más aplicado. Requiere. Requiere. De. 5 horas. Ok. Pero si en promedio. Pero si. Si el promedio. Si el promedio. Es 10 horas. 10 horas. Esas velas. Esas velas. Tienen. Tienen. Un valor. Valor. Igual. A 10 horas. El trabajo. Está muy larga la explicación. Disculpen. Pero no es para que les quede claro. Así pensaba Marx. Ahora esto es desesperante. Porque no es muy preciso. Ok. Y les muestra lo mucho que a Marx le interesaba este tema de valor. No le interesaba tanto. Le dejó 50 páginas en el capital volumen. Un capítulo bien grueso acerca de valor. Pero realmente creo que lo que hizo más bien es contar la historia de este concepto de valor. Y luego su pequeña aportación. Y luego en el ínterim habló del resto de la estructura del capital. Sí. Entonces miremos ese capítulo. Ok. Déjenme abordar. Y cambio pintado. Ahora déjenme tomo voz. Sí. Esta persona está intentando convencerme que no me debo enojar tanto. Que no debo enojar tanto. ¿Esto mío? ¿Esto mío? Sí. Es conocido. Más bien. Es conocido. Vamos a abordar. Por ejemplo, quiero instalarle un tumbaburos a mí. Porque siempre es la misma persona. Yo me pongo en el carril correcto. En el izquierdo. Para entrar a la rotonda. Y siempre es la misma joven que se pone al lado mío y me corta. Entonces es tan tonta que tengo miedo que le voy a machucar. Por eso quiero poner un tumbaburos. O quiero conseguir un auto blindado o algo. Para las próximas que la veo. Quiero nada más así. Ya está el 7. Ya. No decirle nada. Nada más irme manejando. Bien. 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 Perdón. Perdón. Van a tener una horrible impresión mía. Principalmente porque soy horrible. Ok. ¿Qué papel? ¿Qué papel? Juega. Juega. El dinero. El dinero. En esta teoría. Esta es muy buena pregunta. Ok. Entonces. Max mide todo valor con trabajo. Pero allá en la calle las cosas se compran y venden con dinero. Ok. Entonces. Un abrigo. Un abrigo. Tiene. Un precio. De. Dos. Libras. De. Plata. Ok. Se haces varios. En promedio. En promedio. En promedio. En promedio. En promedio. Es necesario. Ok. Ahora. Déjenme escribir lo mejor que como estamos haciendo. La cantidad. La cantidad. La cantidad. Promedio. De trabajo. De trabajo. Para. Acuñar. Acuñar. Las dos libras de plata. Las dos libras. De plata. Plata. Es. Ok. Es el valor. El valor. El trabajo. El trabajo. Del abrigo. Bueno. Un cajito poquito raro. Pero ahí está. Es como más intrapetable. Entonces. Si el abrigo cuesta dos libras de esterlinas. Cuánto trabajo requirió. Extraería. Acuñar. Esos dos libras de esterlinas. De plata. Eso es lo que vale el abrigo. En términos de trabajo. Eso sí que hace esas traducciones. No. Normalmente. Esto no es muy práctico. Esto no es muy práctico. Ustedes no la conocen. Joan Robinson. Joan Robinson era un economista poskeynesiano. También tomaba y fumaba demasiado en el agua. Pero ella le tocó ir a la Unión Soviética. Joan Robinson. Siendo Joan Robinson. Estaba comiendo con unos economistas marxistas soviéticos. Y agarró un cubo de azúcar. Y les preguntó. Oigan. En términos de factor trabajo. ¿Cuánto vale esto? Y todos se quedaron callados. No me podían contestar. Pues ahí sí. Y nada más se rió de ellos. Su teoría no es práctica. O sea. No. 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 No puedes medir así igual. Ya. Obvio. Obvio. Que el precio. El precio. Del mercado. Del mercado. Puede. Puede. Ser. Mayor o menor. Mayor. O menor. A dos. Libras. 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 ¿Qué pasó? No importa. No importa. A largo plazo. A largo plazo. Ok. Fíjense en esto. El precio. Según más. El precio. De mercado. De mercado. Gravita. Gravita. Alrededor. Alrededor. De este. Valor. ¿De dónde pudo haber sacado esa idea? El precio de mercado gravita alrededor. De este valor. O precio natural. Y bien. Swin. Muy bien. Esa es Swin. Ustedes van a poder identificar. ¿De dónde saca sus ideas más? Ok. ¿De dónde las saca? A veces lo dice explícitamente. Pero a veces no. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ok. Entonces. Max usa valores absolutos. No relativos. Max usa valores absolutos. Absolutos. No. Ricardo terminó diciendo. Ricardo. Hacia el final de su vida. Ricardo. Ricardo. Ya no. Terminó. Afirmando. Afirmando. Que los valores relativos. Los valores. Relativos. Relativos. De los bienes. De los bienes. Son. Proporcionales. Proporcionales. A. Las cantidades. Cantidades. Relativas. De trabajo. Ok. Quiero. Quiero que noten esto. Ricardo empezó muy seguro de sí mismo. En 1877. Dijo. Que el valor relativo de los bienes. Es igual a la cantidad relativa de trabajo. Que se usa en los procesos. Productivos. Hacia el final de su vida. Después de. Tantas críticas a esa teoría laboral de valor. Que tenía demasiadas excepciones. Termino con esto. Bueno. No son exactos. Pero ven. Por ahí. Más o menos. Ok. Entonces. Ok. Para Marx. Para Marx. Para Marx. Esta no es. Esta no es. Una buena. Regla. No es una buena regla. ¿Por qué? Porque. Marx teme. Teme. De dar a entender. De dar a entender. Que los capitalistas. Que los capitalistas. Que los capitalistas. Generan valor. Si dices. Que no son exactamente igual. A la cantidad relativa de trabajo. Entonces. Esa diferencia. Puede ser la aportación de los capitalistas. Respectivamente. La aportación relativa. Eso no le sirve a Marx. Lo que Marx quiere contar. De dar a la historia. Al capitalista. Que no crea valor. Del trabajador. Que si lo crea. Y del capitalista. Que le roba esa extra. Que lo genera. Entonces. Por eso. Marx usa valores absolutos. Por eso. Usa este lenguaje. Un poco inexacto. Ok. Por eso. Déjenme nada más. Lo que es. Ok. Todavía no me queda. Vamos a seguir. Ya tenía una serie de pintor. Hay algo que quieran leer. Que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. ¿Por qué están tan cansados? ¿Qué pasó? Ya. Todos estamos pasando. ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé. Ya estás tirando. Ok. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Yo voy a dormir. Ah, ok. Yo también. Esperando que volviera el agua. Ah, ya. ¿Quieren ver que no puedan leer? Ok. Déjenme un abrazo. Que ya peguen el semestre. ¿Mande? Ya peguen el semestre. A poco. Pero ahorita no se levanta. Ok. Ya peguen el semestre. Ok. Lástima que no. Bueno, no debo decir eso. Pero lástima que ustedes querían que cambiara de fecha el examen. A algunos de ustedes, pues no, siempre no. Pero bueno. Ustedes, bueno, al menos Jorge Eugenio dijo que esto se debía a Jorge Eugenio de octavo. Que querían cambiar la fecha porque iban a tomar muchos exámenes en esa semana. Tenemos 12. Tres exámenes. ¿12? Tres exámenes. Tres exámenes. No, el marzo se va a querer. No, bueno. Sí, está en español que lunes, martes y miércoles. Ah, ok. ¿Cuándo es el mío? No, el del jueves. Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Lunes, martes y miércoles. Ah, o sea, tienen un día de escanasca. No, lo voy a tomar en cuenta. Ahorita que están volviendo de la pandemia, especialmente mi intención no es ser cruel con ustedes. Muchas gracias. Ya cuando se acabe esto, no voy a ser cruel. Sí, no, pero con ustedes no. Es con los nuevos. ¿Los dentro del micro? Los dentro del micro. ¿Por qué? Va a ser presencial, entonces ya puedo ser como antes. Ya, no tengo que estar tan... Sí, eso va a ser sumamente divertido. Eso va a ser muy, muy divertido. Van a llegar todos, no sé, ya malos imagino. Pero faltó un año. Sí, faltó un año, pero ya estoy emocionado. Quiero volver a ser yo. ¿Pero después de ir al baño? No. ¿Le va a tener toda la gente abajo? ¿Dónde? La gente abajo de los amigos. Ah, sí. Sí, pero eso... No, no, sí tiene chiste. Me gusta darlo, pero con los dentro del micro es un trato especial. Pregúntenle a la gente que ha tomado dentro del micro conmigo. Es un trato especial. ¿Pero que todavía tiene las playeras de... Ah, no se me ha olvidado que tengo que elaborar playeras para todos los que pasaron. Sí, pero la empresa que me recomendaron es muy rara. Me dijeron, mándame un WhatsApp y mándame el diseño en PDF. Y yo, mándame esto acá y esto por acá. Y luego, ok, ya voy a pagar. Sí, pasa y dame la lista impresa y escrita mano por tu medio. ¿Qué te pasa ya? ¿Por qué no hago una transferencia ya? Entonces, pero sí lo voy a hacer. No se me ha olvidado, coño. Oye, ya salía. Tristemente. Pero para allá no tiene nada malo. No tiene nada malo. Entonces, pasaron el curso, se merecen la jersella. A menos que no la quieran. Entonces, está bueno. Ok. Ok, entonces, fuerza de trabajo. Este es un concepto muy importante para más. Fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué creen que sea fuerza de trabajo? Rubén, escoge a la persona más trabajadora de la U. Que se mata. Ah, Marisa. Palomo. Ok, Palomo. ¿De dónde fue Marisa? Fuerza de trabajo. No, pues la palabra es que trabaja. Ok. Fuerza de trabajo es un concepto relativamente simple. Pero sí tiene sus detallitos. Entonces, la capacidad de una persona. La capacidad de una persona. De una persona. De una persona. Para trabajar. Trabajar. Y producir. Producir. Bienes. Bienes. Ok. Esta fuerza. Esta fuerza. Eso. Nada más. ¿Sabes? Ok. La verdad. Este es un bien. Que bueno. Tengo otra persona. ¿Sabes? Lo voy a escribir. Y a ver si esto da sentido. Este es un bien. Este es un bien. Esta fuerza es un bien. Que vale. Que vale. El tiempo. Que sí. El tiempo. De trabajo. De trabajo. Socialmente necesario. Socialmente necesario. Para producir. Para producir. Una canasta. Una canasta. Básica. Básica. De bienes. Nada más para definir. Esta canasta básica. Esta canasta. Cubre. Las necesidades. Del trabajador. Y su familia. Esta canasta. Canasta. Cubre. Las necesidades. Las necesidades. Del trabajador. Del trabajador. Y su familia. ¿Por qué tiene que cubrir. Las necesidades. De su familia. Y no nada más. Lo del trabajador. ¿Por qué? Para procrear. Para procrear. ¿Qué? Los trabajadores. Los trabajadores. Exacto. Sí. Esa es la idea. Que se reproduzca. El nombre proletario. Acuérdense. Viene de esa idea. La gente de baja casta. Que se reproduce mucho. Ahora. Es lo que queremos. Ok. Déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí. Voy a poner un paréntesis. Voy a recomendar esta canción. Pero por favor no la suban a face. Ok. Y no la pongan en esa fe. Creo que este. ¿Quién me pidió? Es que no puedo hablar. Y escribirme. Exacto. Ah, María Fernanda. But if we can build around this. Ok. Pero si estoy en uno. No, ahí está. Ah, ok. Entonces, ok. Nota cultural. Escuchen. Escuchen. La pueden conseguir en YouTube gratis. Escuchen. La canción. La canción. Every. Sperm. Is sacred. De. On the python. Les voy a advertir. Es levemente ofensivo. Ok. La canción. Pero sí. That. Le. Define el concepto. Every. Sperm. Sperm. Ok. Las personas venden su fuerza de trabajo. Las personas. Las personas. Venden. Su. Fuerza de trabajo. A los capitalistas. A los capitalistas. Entonces. Esta capacidad de producir bienes. ¿Qué van a hacer los capitalistas? Los capitalistas. Los capitalistas. Ponen. A los trabajadores. Los trabajadores. Laboradores. A laborar. A laborar. En exceso. Del valor. Del valor. De. Su fuerza. De. Trabajo. Y ese valor. Lo vamos a medir. Por el producto. Salario. W. Por. L. Superíndice. L. Superíndice. FT. Son las horas de trabajo. Que necesitas. Ok. Para ganar suficiente dinero. Para adquirir esa canasta básica. Y esa canasta básica. Cubre nada más tus necesidades. Ok. Nada más tus necesidades. No cubre lujitos con ese. Nada más unos necesidades. Ok. Déjenme. Tengo espacio en. No. Mejor me cambiaré. Este profe. ¿Una L? L. Si es L mayúscula. Superíndice FT. Gracias. Sí. Entonces yo estoy súper emocionado. Porque va a haber otra generación dentro de la micro. Si es que me dan el curso. Porque a veces no me lo dan. Pero va a haber elecciones de director. Entonces. ¿Se postula? No. Pero aunque se postula de candidato. Siempre me. ¿El principio? Algo que se te fresca. Sí. Ya tengo todas las semanas. ¿Qué más de días es eso? Me da cintro la micro por siempre. ¿Usted pide en primeras o terceras? Terceras. Esto es más divertido en terceros. ¿Quiénes creen que se postula? No tengo idea. No tengo idea. Yo no. ¿La doctora Ivana se va a ir a popular? No sé. O sea, yo no tengo idea. Yo no tengo nada de idea. Es lo chistoso. Todo el mundo cree que sé y no sé. Entonces, sí, me la paso, sí, con colegas. Sí, Lorenzo, ¿sabes qué pasó esto? No, de hecho, no tenía idea. Ja, ja, claro. No. Sinceramente no. Sinceramente. Para elegir al director. ¿Quién es qué? ¿Cómo le damos al director? ¿Cómo le damos al director? Ok, se hace una elección. Se hace una elección. Bueno, primero, este, se manda un aviso que va a haber una junta de maestros en donde se va a acordar a formar una comisión de vigilancia electoral. Y nadie quiere esa junta, pero pues hayan la manera de acorralarnos, ¿no? Y bueno, ¿quién quiere ser miembro de la comisión de vigilancia electoral? Y nadie quiere ser, porque es estar todo el día ahí y aprender a la gente y contar votos. Es muy aburrido. Pero finalmente agarran a tres personas, que sean de la comisión de vigilancia electoral. Y luego ya, en el transcurso del fin de semana, jueves o viernes, en el transcurso, se destapan los candidatos. Ok, y entregan los papeles y todo. Ok, entonces. Los candidatos creo que ahora se estila que tienen un día cada uno para hacer la presentación de su proyecto e interrumpir clases. Perdón, visitar a los alumnos. Yo no permito que visiten clases. Yo ya se los he dicho todos. Me vale, no van a interrumpir mi clase. O sea, no somos guerrilleros, somos economistas. Entonces, este... Entonces... Y luego, pues ya, el día de la elección, los alumnos votan, los profes votan, los profes que tienen un movimiento. Y ese mismo día se cuentan los votos. Cada generación... ¿Cómo es? O sea, votan los alumnos. ¿Sí? ¿Ustedes van a poder votar? ¿Pero eso tiene un peso con el voto de nuestro? Buena pregunta. Los profes, la ponderación es 50%. La de todas sus generaciones suma 50%. Entonces, 10% por generación, creo. Esa es la manera. Pero, por favor, votan. ¿Aunque sea abstención? Sí, aunque sea abstención. Porque son solo candidatos. Si no los convence, pongan abstención. Para el rector de los alumnos de mi estado, nomás venía uno. O sea, nomás venía a votar por ese. Y siquiera me gustaba. No había sentido. Sí, no había sentido. Pero aquí en la... Aquí en la portada lo hacemos diferente. ¿Este semestre nos va a votar? Este semestre ustedes van a ver gente ahí caminando. ¿Lo puedo proponer, profe? Es que no es formal. No, no es formal. Sí. Entonces, sería muy divertido que uno de ustedes, en un evento público, Eric, lo propusiera. Yo quiero decir, el ejemplo. Bueno, si esa es la voluntad del pueblo. Si eso es lo que todos quieren, entonces. Ok, el ejemplo 1A. Ya dejemos de hablar de eso. Ejemplo 1A. El salario, el salario es igual a 0.5 pesos por hora. Un trabajador, un trabajador, convierte, convierte algodón, algodón, a hilo en una jornada, una jornada de jornada de seis horas. Sí, pues Gado sí vota. Sí. Gracias a los que formamos la Comisión de Vigilancia Electoral en 2013. O sea, no han votado desde el 2013. Sí, o sea, los demás pueblos creían que yo estaba loco. Entonces, para que me callaran la boca y no opinaran nada de la elección, me pusieron a la Comisión de Vigilancia Electoral. Yo estaba bien emocionado, muy, muy emocionado. Y, este, una de las cosas que hice yo, convencí a los demás compañeros, los de posgrado son el tiempo completo y ellos deberían votar. Y todos inmediatamente votaron. Sí. Entonces, fue la primera vez que los votaron. Ok, entonces. El salario es igual a 0.5 por hora. Un trabajador convierte algodón a hilo en una jornada de seis horas. Entonces, se usan, se usan, se usan diez kilogramos de algodón, de algodón, que tienen, que tienen un valor, un valor de veinte, déjenme lo pongo en un nuevo, de veinte horas de trabajo, veinte horas de la mayúscula, producen, producen, producen. Diez kilogramos de hilo. Ok. Y se usan aparatos. Se usan aparatos cuyo desgaste, desgaste, es de cuatro horas. Cuatro horas de él. Ok. Ok. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Calcula los beneficios del capitalista. Calcula los beneficios del capitalista. Fíjense cómo empezamos. La jornada es de seis horas. Ok, la jornada es de seis horas. Ok, entonces, W por L, fuerza de trabajo, ok, va a ser igual a 0.5 por 6, ok. Déjenme nada más que muestre ustedes. ¿Qué cuesta? Seis horas. L, FT, es igual a seis horas. Esta persona nada más tiene que trabajar seis horas para poder alcanzar esa canasta básica. Entonces, Perales escoge a alguien muy bueno en matemáticas. ¿Cuánto es 15 horas? ¿Quién es, Albert? Dariana. Dariana. Punto 5 por 6. Tres. Muy bien. Tres pesos. Ahora, esa es W por L, fuerza de trabajo. Ahí está. Ok. Ahora, el valor del algodón. El valor del algodón. Ok, eso va a ser igual a 0.5, es el salario por hora, por 20 horas de trabajo. Entonces, voy a tener, aquí lo voy a poner abajo, el valor del algodón es igual a 10, ok. Y el valor del desgaste, desgaste, es igual a 0.5 por 4. Yo, yo, yo. Ese es dos. Ese va a ser un V desgaste. V desgaste. V desgaste. V desgaste. Ok, entonces. Entonces, ahora, ahora, calculamos, calculamos, C, B y S. Estas letritas que protagonizan la narrativa marxista. Ok, pero antes de eso, alguien no puede leer algo. Madre, perdón. Lo dije, yo también, kilogramos de hilo. Se usan 10 kilogramos de algodón que tienen un valor de 20 horas de trabajo. Déjeme. Parece que es el lejo. Sí, algo de... Voy a reclar eso. Ahí está. Ok. Entonces, déjenme volar aquí. Déjenme cambiar. ¿Tarón? ¿Una? Ok, entonces. Ahorita terminamos. Ah, no quiero dejar este ejemplo a medias. Vamos a borrarlo. Sí, ustedes van a votar. Entonces, emocionense. ¿Ahorita también votan, profe? No. Esa es una demanda que ellos tienen. Es que algunos quieren votar. ¿Qué es lo que quieren? Yo digo que todos los que estamos en este edificio, todos los que somos puertas de junión, deberíamos votar. Yo digo eso. Perdón. Ese soy yo. Ya lo deberíamos ir. ¿Mande? Debería ser directo. Sí, bueno. Pero eso requiere... Ok, entonces. La C. La C. La C es el capital constante. ¿Qué va a ser? ¿Qué fue? ¿Qué dijo Marx que era el capital constante? ¿Qué dijo que era? Ya ahí. Sí, es materia prima. Entonces, el valor del algodón va, ¿verdad? V al algodón. ¿Y qué otra cosa va que no es trabajo? Algodón que no le corresponde al trabajador. ¿Más? La depreciación. Sí. Muy bien. ¿El valor del depreciación o desgaste? Entonces, ¿el valor del algodón a cuánto salió? Ayúdenme. Diez. Diez. Ok. ¿Más el valor del desgaste? Dos. Dos. Ok. Eso me da doce. Esa es la C minúscula. Y ahora, la V, el capital circulante, ese va a ser W por L, superíndice FT. Y eso va a ser igual a tres, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es la V. Entonces, ya tenemos C, ya tenemos V. Ok. Ya tenemos C, ya tenemos V. Entonces, déjame escribir esto aquí. Esto es nuestro, nuestro. Ok. C más V, C más V es igual a quince. Quince. Y eso es igual al valor de diez kilogramos de hino. Ok. Esa es la parte importante. Las necesidades, las necesidades, necesidades del trabajador, del trabajador, por favor, quedan santís fechas, ok, con seis horas de trabajo, seis horas de trabajo. Pero hay un problema. Pero al capitalista, ¿qué le toca de esto? Si C más V es exactamente el valor de lo que se produjo en seis horas, ¿cuáles son los beneficios del capitalista? Nada. Cero. Ok. Pero al capitalista no le toca nada y eso no le gusta. No le toca nada. Ese es igual a cero. Voy a dejar esto por un ratotote. Ok. Voy a dejar de suponer un ratotote. Entonces, este es el ejemplo base. Ahí comienza Marx a contar su historia. Va, el capitalista va a hacer que el trabajador trabaje más y ahí es donde van a salir los beneficios. Ok. Esto lo vamos a ver el martes. Ok. Las matemáticas así son de sencillas. Lo difícil es acordarse de la historia. ¿Cómo va la narrativa? Aquí dejen el libro por si lo quieren ver. Ok, si quieren ver el Kinder Surprise, pregúntenle a Perales si no se lo ha comido. Este, nos vemos el martes en línea. Muchas gracias por sus comentarios. No, de hecho, pueden incluso ganar menos. Sí. Pero si no tenemos acceso a símbolos. ¿Puedes pedir con la rectoría? ¿Puedes pedir con la rectoría? Sí. Puedes hacer cosas por después, la verdad. Pero esto se lo he dicho a Raiden. El director no debería tener tanto poder. Como una sola persona no debería tener tanto poder. Gracias. 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 Gracias a ellos. Gracias a ellos. Gracias a ellos. Gracias. 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 Gracias.